En el LASA 2015 en Puerto Rico, estamos con una local, Maribel Aponte, profesora de la Universidad de Puerto Rico. Maribel, gracias por el diálogo con Claxo TV. Gracias a ustedes. ¿Vos crees, sabés, intuís que Puerto Rico es desconocido fuera de América Central y del Caribe por alguna razón en especial? La historia de Puerto Rico, las especificidades, salvo algunos hechos, por supuesto, espectaculares, malos muchas veces. Bueno, dentro del ámbito académico, yo entiendo que eso ocurre porque Puerto Rico, por su relación con Estados Unidos, su relación colonial, su condición política, siempre ha mirado hacia el norte, en términos de colaboración académica, obtención de grados académicos. Y creo que es un problema. De hecho, cuando yo me integré a los grupos de trabajo, algunas personas del sur siempre me preguntaban si yo era de Costa Rica. Porque le resultaba raro que una puertorriqueña estuviera. Porque le rimaba rica con rico. Y ahora, vos hablas de una responsabilidad, digo, de una característica desde Puerto Rico, y del resto de América, y el resto de América da a Puerto Rico, por norteamericana. Creo que eso ocurre en algunos sectores, ¿verdad? Que nos ven más cerca de Estados Unidos que de América Latina. Eso ocurre también. Y creo que por lo mismo, ¿verdad? Por falta de esfuerzos y experiencia en colaboración, investigación. ¿Qué es lo que Puerto Rico, la situación de Puerto Rico, la historia de Puerto Rico, incluso la reciente, le puede decir al resto de América Latina cuál es la clave de utilidad? Es, ojo, tengan en cuenta esto y aprendan tal cosa o miren tal mecanismo. ¿Cuáles elementos te parecen que podrían ser interesantes de ese momento de vista? Yo creo que en esta coyuntura, voy a presentar algunas de esas ideas esta noche, pero en esta coyuntura yo veo unas similitudes en unos procesos, aunque parezca extraño, ¿verdad? Y claro, unas diferencias marcadas también. Las similitudes uno las puede captar en la lucha, en el ámbito de la crisis financiera, y la deuda y los fondos buitres. Nosotros tenemos, ¿verdad?, pues una problemática muy compleja en el área de la deuda. Y eso es algo en común. También hay una lucha por rescatar unos espacios en torno a la soberanía alimentaria. Y compartimos con aquellos países de la región que no tienen grandes reservas de hidrocarburos, o sea, petróleo y gas, una problemática dentro de la soberanía energética y de las alternativas que se pueden construir. O sea, que tenemos en áreas relacionadas a crisis y a soberanías emergentes unos puntos en común con toda América, porque, ¿verdad?, compartimos la problemática de la región. ¿Qué problema tienen con los fondos buitres? Bueno, no son exactamente fondos buitres como se está manejando allá en Argentina, pero la situación que nosotros tenemos es que la deuda ha ido incrementando y entonces el modelo de desarrollo se agotó, los bonos para poder funcionar, el gobierno lo que hacía era que emitía más deuda, que son bonos, y entonces las casas acreditadoras han seguido degradando esos bonos, ya están en una clasificación bien bajita, y el gobierno está sumergido en una crisis fiscal sin capacidad de entonces poder emitir nuevas deudas. En esa coyuntura es la que estamos nosotros ahora mismo, una coyuntura bien compleja. Cuando las alternativas que se presentan, se presentan en torno a, bueno, pues vamos a cobrar unos impuestos a las corporaciones transnacionales, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, pues las alternativas que ha planteado el gobierno recaen en la clase media o en los sectores asalariados, que estamos realmente bastante ahogados ya con todos los impuestos que tenemos. ¿Te puedo dar un ejemplo concreto? Sí, por supuesto. Ahora, cuando por fin bajó el precio del petróleo, el gobierno impuso dos impuestos, que le llamo la crudita, lo hizo dos veces para proyectar hacia esas casas acreditadoras la imagen de que Puerto Rico iba a tener dinero con el cual seguir funcionando. Y en realidad el problema de fondo, pues es que hay que abordar y crear un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico que también atienda la desigualdad, que es muy alta, es el quinto en el mundo según los hallazgos del informe de desarrollo humano que coordinó Marcia Rivera y que acaban de presentar, quinta en el mundo. Quinta, o sea, es el país desigual. Un nivel de desigualdad que está quinto en el mundo, entre los más altos. ¿Por qué? Bueno, por la complejidad de cómo funciona esta sociedad. Hay unas clases muy, unos sectores, ¿verdad? Llamemos clases, unos sectores muy privilegiados y hay otros que están en la precariedad. Bueno, asume una forma diferente a cómo tú lo vas a ver, tal vez en Honduras o tal vez en otros países de la región, pero es desigualdad y es precariedad. ¿La precariedad es laboral, es de vivienda, es social en general? ¿De qué tipo? De todo. Y la alimentación, porque los alimentos son carísimos, carísimos, toda la comida es carísima. La vivienda es carísima, el petróleo también. ¿El movimiento independentista está en caída o en alza? Mira, yo te diría que acá el movimiento independentista ahora ha logrado una proyección internacional en unos espacios regionalistas, con la reunión de la CELAC, la Cumbre de las Américas, a través de la intervención del Partido Independentista en la Cumbre de Panamá y allá en la CELAC, a través de un grupo de 44 personas que viajaron, que pertenecen a distintos movimientos. Pero el movimiento independentista no constituye en estos momentos una fuerza electoral capaz de romper la articulación de un bipartidismo de muchos años. Entonces estamos en esa encerrona. Desde mi perspectiva, yo entiendo que ese bipartidismo podría entonces buscar unas soluciones si se moviera políticamente hacia la soberanía, uno de los partidos, pero el movimiento soberanista al interior de ese partido no tiene la fuerza para conquistar a la gente, a la mayoría dentro de ese partido. Y entonces estamos en ese juego, ¿verdad? En ese juego político bipartidista. ¿A mayor crisis hay más independentismo o menos independentismo? No, a mayor crisis lo que sucede entonces es que la gente se va de Puerto Rico. Nosotros hemos tenido una migración masiva porque a diferencia de otros países, pues los puertorriqueños tenemos un pasaporte norteamericano y somos ciudadanos norteamericanos por la condición colonial y entonces la gente viaja a Estados Unidos como alternativa. Si allá no encuentran posibilidades, regresan. Si se vuelve a poner mal a la costa, pues van allá nuevamente. Por eso es que es tan complejo la particularidad de Puerto Rico, porque Puerto Rico es una colonia dentro del siglo XXI, pero no es la última colonia y no es la única colonia en el Caribe. En la región hay casi una veintena de colonias y esas colonias están en unas situaciones de una gran complejidad social que las ciencias sociales de América Latina y del Caribe, excepto por unas excepciones, a mi entender, no han manejado teóricamente a cabalidad. Y es una agenda de investigación importante, porque esas colonias europeas no están tampoco, no las absorbe el movimiento regionalista europeo, que ya sobrepasa los 27 miembros en la Unión. Ellos siguen dejando esos países caribeños adscritos a las clausuras de los territorios de ultramar, lo cual es fascinante, porque uno dice, bueno, como procesos regionalistas incorporan a todos, pero no incorporan a esto y se presentan con procesos diversos. Digamos que sería la zona del mundo con mayor concentración colonial. Pues es posible. ¿En número es posible? Es posible. Sí, yo tengo más o menos en el libro, en la presentación que voy a hacer hoy, las colonias detalladas, pero no lo he comparado. Pero eso sería un ejercicio muy interesante. Habría que comprobarlo con hechos, ¿no? Es una sensación, una idea. Claro, sí, sí. Es posible, es posible. De hecho, aquí hay unos caribeños de la Universidad de las Indias Occidentales que ellos comenzaron una investigación que era cómo el mar Caribe es diferente a todos los mares del mundo, del planeta. Y es verdad, compartieron el premio Nobel, fueron de las organizaciones que compartió el premio Nobel con Goar. ¿Qué es distinto por lo bueno? Está claro. ¿Y por lo malo en qué sería distinto? ¿Distinto a? Que el Caribe es distinto a otros mares del mundo. ¿Por lo bueno está claro? ¿Y por lo malo qué sería? Bueno, lo malo, por ejemplo, nosotros tenemos unas situaciones de contaminación ambiental vinculadas a industria turística. Para dar un ejemplo, que trabaja Agard con el grupo, cuando vienen los cruceros, los cruceros, los cruceros traen especies adheridas al fondo del barco que no existían en esta región. Y entonces eso impacta el ecosistema del Caribe. Eso sería un ejemplo. El otro ejemplo es que la forma como se mueve el flujo del agua hace que la contaminación de lo que baja por el río Magdalena en Colombia llegue a Caribe, al Caribe. Y entonces tenemos distintos procesos, ¿verdad? En el área ambiental es bastante claro. Maribel, ¿cuál es la relación entre Puerto Rico y el ALBA? Si uno tuviera que contraponer situaciones. Bueno, Puerto Rico y el ALBA es una relación que tiene que auscultar las posibilidades. Si bien en una instancia el presidente Maduro dijo que Puerto Rico se podía incorporar a Petro Caribe, pues acá, aunque alguna gente plantea que sí se llegó a hacer un acercamiento y ese acercamiento no prosperó, yo entiendo que nosotros desde el ámbito de investigación, desde el ámbito de participación política, ¿verdad? Y creando las alternativas, tenemos que buscar unos espacios en los cuales podamos participar. Esos espacios pueden ser desde espacios públicos, desde políticas públicas del Estado, pero si el Estado rehusa hacerlo, entonces las instancias colectivas, que pueden ser públicas o privadas, pueden hacer unos acercamientos. Y entonces nosotros de esto estábamos trabajando en la clase que yo dicté este semestre, Desarrollo Económico del Caribe, con unos estudiantes que eran abogados, las posibilidades de, o bien crear unas instancias corporativas o cooperativas para trabajar eso, con cooperativas allá, o bien trabajarlo a través de otros países con los cuales Puerto Rico tiene relación y que pertenecen a Petro Caribe. O sea, es que se trata de estrategia. Maribel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Maribel Aponte, de la Universidad de Puerto Rico, en Laza, aquí en Puerto Rico, por Claxo TV.